Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo vídeo de opinando sobre el coleccionismo de figuras de criaturas prehistóricas y he decidido también, aparte de hablar un poco sobre cosas sobre el mundillo del coleccionismo de figuras de dinosaurios que ya sabéis que me encanta hablar con vosotros como si estuviésemos en un bar charlando entre amigos y debatiendo sobre este maravilloso mundillo. Aparte de eso también he querido añadir una pequeña sección para teneros informados sobre las noticias, así que en este vídeo será mitad y mitad y también hablando sobre las noticias que vayan surgiendo. Y bueno, vamos a comenzar hablando sobre las noticias, ya que pues se ha lanzado ya la figura de Dilophosaurus de Haolongut una figura que me ha sorprendido debido no solamente a la calidad que tiene, sino también porque es una doble figura, ahora os explico bien, ya que resulta que es una pareja de Dilophosaurus y no viene indivisible, o sea, no puedes comprarte un Dilophosaurus y otro, no, 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 te vienen los dos a la vez. Eso también significa pues que tiene un toque especial, ¿no? Debido a que viene una pareja de dinosaurios y pues es curioso, ¿no? Que no puedas adquirir una por separado. Pero lo todavía más curioso que tiene y lo que me ha dejado boquiabierto es que la figura no tiene articulación en la mandíbula, sino que es una sola pieza, o sea, cada una de ellas es una sola pieza y entonces estoy debatiendo si comprarla o no, porque a mí me gusta mucho, pero no os lo podéis ni imaginar que tenga articulación en la mandíbula, sobre todo los terópodos, porque sabéis que los herbívoros casi siempre es muy difícil que tengan articulación en la mandíbula. Entonces, pues estoy debatiéndolo, pero sobre todo lo que quería era traeros esta noticia, ya que pues ha sido muy reciente, se ha lanzado muy rápido y la verdad tiene una pinta muy buena, estas dos figuras, se puede hacer un diorama, ya que obviamente al ser una pareja podemos hacer de un macho y una hembra, además tienen distintos colores, por lo menos en una de ellas que he visto tienen unos colores distintos, así como un azul, el otro es un marrón, verdoso, no sé, quedan muy bien las dos juntas, combinan muy bien. O sea, no podemos adquirir un dilophosaurio nada más, sino tenemos que adquirir los dos a la fuerza. Y sobre todo, chicos, lo que más me ha impresionado ha sido lo de que no tenga la mandíbula articulada, pero bueno, cosas de Howl and Good. Bueno, y hablando ya sobre el tema que a tratar sobre el coleccionismo, es el tema de la estabilidad, porque muchos, me imagino que ya sabréis, que algunas figuras con el tiempo van perdiendo estabilidad por el tema de los materiales, pero es curioso como algunas empresas, como es PNSO, han ido adaptándose a ese problema, sacando bases que ayuden a que eso no ocurra. Vale, todos tenemos en mente las bases, pues las típicas bases que son un terreno o una zona boscosa, donde se encajan las huellas del dinosaurio con la figura y por lo tanto tiene estabilidad, ¿no? Pero claro, PNSO ha dicho, no, vamos a ir más allá, vamos a poner unas bases transparentes que incluso se pueden utilizar en otras criaturas, porque como no tienen por qué tener la misma vegetación ni nada, simplemente son bases transparentes que se ponen y ya está. Pues lo veo, la verdad, una mecánica muy buena para poder así hacer que la figura no se caiga, porque muchas veces, parece que no, pero ya lo hemos tratado en otros vídeos anteriores, debido a ese problema que tienen de la estabilidad, muchas veces se rompen porque se caen en una estantería o se caen al suelo fuerte y cosas así, y eso al final es un problema muy grande. Entonces, pues la estabilidad en las figuras es algo bastante curioso, ya que hay algunas figuras que pasa el tiempo y por lo que sea siguen ahí con esa estabilidad, eso es increíble, no porque estén hechas de resina las patas o cosas así, que ya es difícil que eso obviamente se doble, o sea, es muy difícil que la resina se doble, ya tiene que ser mala suerte, pero ya os digo que es curioso eso, sobre todo, lo del tema de que hay algunas que son de PVC y por lo que sea, pasa el tiempo y no se doblan. Algunos, pues me imagino que lo sabréis y otros no, pero hay un truquillo, que es meterlas en agua caliente y después hacerle la forma que tú quieres, la forma original o la forma que deseas ponerle, e inmediatamente después meterla en agua fría para que se solidifique ese plástico que está caliente y así se quede como quieres, se endurezca y se quede fijo. Yo no soy muy amante de hacerlo varias veces por el tema de que a veces se resiente la texturización de la figura y todo eso, pero es cierto que en algunas figuras o lo haces o te quedas con las figuras siempre en el suelo o la tienes que poner siempre al lado de otra y eso tampoco es bueno de cara al futuro porque a lo mejor con los roces puede despintarse esa zona o cualquier otra cosa que puede caerse o lo que sea. Entonces, pues ahí está ese tema que quería tratar sobre lo de la estabilidad, ya que hay muchas figuras que tienen ese problema y es importante que todo el mundo lo sepa porque es algo que mucha gente tiene en mente a la hora de escribir una figura. Incluso yo a veces se me ha pasado por la cabeza. Por ejemplo, el tema de las figuras que son terópodos, sí, son muy bonitos los terópodos y todo lo que quieras, pero a veces se piensa mucho en la estabilidad y se prefiere coger otras figuras que sean a cuatro patas como saurópodos, ceratópsidos, tirióforos, todo eso se sigue pensando que es más inteligente tenerlo porque es más difícil que eso se caiga, aunque hay algunas también que se caen incluso siendo de esas. O sea, es difícil. Bueno, y ya os digo, señores, de verdad, quería hacer el vídeo corto, pero antes que nada también quería informaros sobre una cosa y es que cada vez, obviamente, hay menos espacio en mi colección, por lo que seguramente de aquí a unas semanas intentaré intercalar los vídeos con otros vídeos sobre reviews de otros materiales que no sean figuras, ya que obviamente mi espacio no es infinito, es un espacio finito y quería informaros sobre ello para que lo tengáis en cuenta. Así que pues intentaré también incluso vender algunas cosas de mi colección que por lo que sea no me da tanto gusto tener porque si no, no cabe más, porque a veces en la vida del coleccionista, como no tienes espacio, tienes que vender unas para comprar otras y eso es totalmente lógico, es algo muy normal dentro de este mundillo del coleccionismo. Por lo que seguramente en mi tienda de Wallapop ponga algunas cosas a la venta, ya os enseñaré cuando pueda las cosas que pondré por si a alguien le interesa que sea de aquí de España porque claro, obviamente de afuera no puedo vender, me sale carísimo y aparte la persona que lo va a recibir tiene el riesgo de que pueda pasar algo y bueno, después de eso pesarlo mucho he decidido que hay cosas que tienen que salir para que entren otras. Es así, muchos me imagino que lo habréis hecho y es algo que pues el común de los mortales tiene que hacer un día al menos en su vida. Y bueno chicos, pues no me enrollo más, de verdad. Muchas gracias por haber visto el vídeo, por haber llegado hasta el final y por supuesto no os olvidéis de darle un like si os ha parecido interesante, compartid con vuestros amigos y comentadme qué os parece el tema de los dilophosaurios de Halongood. Si os gustan mucho, os parece bien que tengan eso de que vengan dos figuras en una, en un mismo pack. También os gusta el tema de la estabilidad, o sea, de que tengan sus bases y todo eso. Todo eso ponedmelo en los comentarios. Y nada más, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!